Soy Emanuel Sifert, el director titular de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan. Para mí, personalmente, como yo estoy, mi lengua moderna es el alemán, yo nací con esta ópera en alemán, la primera ópera que se estudia como director en los estudios profesionales es esta ópera en alemán, y la cosa más difícil, la marcas nueva, es acostumbrar al texto español. Esto es una preparación larga, yo tengo el texto desde abril pasado, obviamente en la natura de la cosa han cambiado mucho el texto, entonces es un estudio permanente, se adaptar al texto español. Y eso es muy importante para acompañar a los cantantes y el coro, porque todos los recitativos tienen el texto alemán, es distinto, la naturaleza del idioma es distinta, entonces para seguir es un trabajo grande. Sí, esta ópera es muy particular también en el estilo, Mozart es muy delicado como música, entonces es muy importante para la orquesta y para los cantantes, cosas de articulación, cosas de fraseo, que todos entienden, que todos entienden la música, porque la cosa difícil para el cantante de ópera, ellos actúan, al mismo tiempo cantan, y al mismo tiempo deben virar al director para coordinar todo con la orquesta. Entonces todo esto hace el género de la ópera muy complejo, pero muy lindo la ópera, es un trabajo, cuando se meten todos juntos es extraordinario. Sí, la diferencia de dirigir una sinfonía, de dirigir una ópera, se ve ya en la natura de las cosas, la ópera es más compleja, porque es de coordinar no solo la orquestra, es de coordinar todos los cantantes, el coro, coordinar la escena y la orquesta bajo, el director es en el medio, y esto es la característica de dirigir ópera, además es una obra muy, muy delicada, porque Mozart es delicado como compositor, entonces el mínimo de desfasaje se siente inmediatamente. Sí, hay un esfuerzo físico, pero con una técnica manual, no improvisada, una técnica que se trabaja cada día como director, porque siempre se ve un director mover, pero muchos no se dan cuenta, todo el movimiento que hacemos, están todos movimientos, es un idioma, movimientos trabajando, en donde si uno tiene una técnica de movimiento, el esfuerzo físico no es tan grande, porque yo sé cómo manejarme, y después obviamente la obra dura dos horas y media, también es una experiencia, cómo gastar energía solo que se necesita. No, no, el director en este momento, que es la concentración, primera cosa, tener todos juntos, que si no cae la ópera de la mano, eso es la primera cosa, no disfrutar el espectáculo como en uno del público, no, es una otra concentración, completamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!